¿Qué pasó? ¿Qué pasó mi gente? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que se encuentren súper, súper bien. Mi nombre es Gaspara para los que no me conocen y en el día de hoy les tengo una noticia que vale oro. Pues sí, mi gente, para quienes quieran venirse para Canadá, en estos momentos el país tiene una, digamos, promoción o digamos, oportunidad de oro para todas las personas que quieran venirse para Canadá. Si usted en estos momentos no tiene ningún tipo de problema para mudarse a cualquier parte de Canadá y lo que quiere es entrar y que le den la oportunidad de venir a este país, les comento que existe una oportunidad en el Atlántico. Hay cuatro provincias que african para esta oportunidad y esas son la isla de Prince Edward, New Brunswick o Escocia y Newfoundland y Labrador. Se le conoce en español Terranova y Labrador. Para vivir en estas provincias existen tres programas migratorios a considerar. El Atlantis Migration Program, el Express Entry, Canadian Experience Class o la nominación provincial. Ahí es donde viene la pregunta. ¿Soy elegible para el programa de migración del Atlántico? Para ser elegible este plan deben tener experiencia laboral calificada, cumplir o superar requisitos educativos, cumplir o superar los requisitos del idioma, demostrar que tiene suficiente dinero para mantener a usted y a su familia mientras que llegan a Canadá. Si ya vive en Canadá o trabaja en Canadá, no necesita demostrar ningún tipo de pruebas. Programa de migración del Atlántico, conocido por su sigla AIP. Este programa, como les decía al principio, es para todas las personas que no tienen ningún tipo de problema de vivir en cualquier provincia o parte de Canadá. Me preguntarán, Gaspar, ¿cuánto demora ese programa? ¿Cuánto demora el proceso que me acepten? ¿Cuándo envío mis papeles? Después que ya envíe todo lo que ellos me piden, ¿cuánto tiempo tengo que esperar para tener la respuesta? Típicamente o por lo general, este proceso demora solamente seis meses. Durante este tiempo ustedes van a saber si son elegibles para poder tener su permiso de trabajo. Pues bien, quiero que sepan que les comento, todo esto es porque Canadá tiene de que si ustedes aplican a este programa hasta finales de este mes, todos los envíos que usted realice van a ser considerados para que tengan su permiso de trabajo más rápido. De no tenerlo, no se preocupe que usted puede seguir aplicando este plan del Atlántico, pero puede que el proceso demora un poco más. Para que tenga una idea de cómo es la provincia de Terranova, aquí le voy a estar dando un dato. Es la única provincia de la costa este de Canadá que está formada por varias islas. Tiene una pequeña población de aproximadamente 500.000 habitantes. Para los que se preguntan cómo es el clima en esta área, de verdad les puedo decir que tiene un clima muy variado. Tiene un clima similar a otras provincias de Canadá, con corrientes que vienen desde el norte. Algunas partes del año cuentan con bastante viento. En la parte económica e industria, la pesca sigue siendo su principal pilar, siendo así el motor de Terranova y Labrador. La minería, específicamente la minería de hierro, sigue siendo otro atractivo de esta provincia. El hierro que se extrae de este lugar representa el 50% del hierro de todo Canadá. Terranova y Labrador ofrecen mucha oportunidad a todos los inmigrantes. Las principales industrias de este lugar son agricultura, pesca, silvicultura, minería, petróleo y gas. Para los que se preguntan y siga par, ¿cómo es el costo de vida de esa provincia? Les puedo decir que el costo de vida en esta provincia es muy inferior a comparación a todas las provincias que existen en Canadá. Los gastos de vivienda, calefacción, costos de vida suelen ser de los más bajos en Canadá. El salario mínimo en Terranova y Labrador aumentó desde el pasado 1 de octubre de 2022. Si lo quieren comparar con otras provincias, sí, tiene un salario mínimo inferior, pero el costo de vida también es inferior. Es decir que todo lo que usted va a utilizar en gastos diarios va a ser sumamente inferior a lo que usted gastaría en ciudades como Toronto, como Montreal, como Vancouver. El salario mínimo de esta provincia es de 3 dólares con 20 centavos. Pero si nos vamos a que ustedes quieren comprar su propia vivienda aquí en Canadá, es una de las provincias que menor precio tiene las propiedades. La renta media en esta provincia puede ser de entre unos 1.200 a unos 1.800, sumamente inferior a lo que es comparación a otras provincias. Y si nos vamos a los salarios de las personas que ganan anualmente, no tan alto en comparación a otras ciudades grandes de Canadá, pero les puedo decir que el profesional en esta área puede estar oscilando en un salario de 75 mil dólares, 95 mil dólares, 100 mil dólares y mucho más. Así que por esa parte no se preocupen que el salario mínimo empieza muy bajo, los costos de vida son muy bajos, pero los salarios también son muy altos. ¿Qué piensan mi gente? ¿Ustedes se mudarían para estos lugares? Déjenme en los comentarios que quieren saber porque le voy a estar dando toda la información necesaria de cómo aplicar a este plan o programa del Atlántico. Así que ¿usted qué dicen mi gente? ¿Ustedes se mudarían para este lugar? Yo sinceramente le veo una gran oportunidad en temas de precios, de costos, de vida, de salario, de oportunidades. Como les decía, este plan o programa del Atlántico viene muy fuerte con todo lo que ustedes necesitan para poder mudarse a este lugar. Así que mi gente, en los comentarios yo estoy dando todo lo que necesitan para poder aplicar, para que tengan toda la información. Si desean saber muchos más detalles, coméntenme, déjenme en los comentarios qué demás desean saber de este programa. Así que suscríbanse, compartan, denle like y nos vemos en la próxima. ¡Saludos familia! ¡Suscríbete al canal!